Día 2 Vamos de camino a Chate Hemos dejado el coche por ahí detrás Y estamos en la provincia de Burgos Y por allí ya se puede ver El campanario por allí Y esto es un camino de tierra Hemos hecho la mitad con el coche Pero ya era demasiado y no quería castigar las ruedas más Que han habido un par de momentos muy duros Así que ahora lo terminamos andando Hasta ahora No hay más ¿Qué es eso? Eso Y la torre Ahí está mi coche Y seguramente por donde está aquella granja de allí Tiene que salir algún camino de tierra que vaya Para aquella zona La parte detrás de esta colina Que es donde está Para poder entrar al pueblo de Chate Bueno Sigamos a este coche Bueno Estamos A unos cuantos kilómetros de Vitoria En dirección Pamplona Y estamos Porque hemos parado para ver Un dolmen No merece la pena gastar cinta conmigo Hemos hecho una parada Cuando vamos en dirección Haka En el embalse de Yesa Y tiene bastante agua Para ser esta época del verano Hay mucha agua Mucha agua Aquí estamos Señor Luis Alfonso Mi coche Y yo Sigamos el camino Bueno, bueno Hemos llegado a Viescas Aquí baja al río Gallego Con algo de afluente Y nada Y ahora mismo Seguimos la ruta Hacia Torna Bueno, ahora acabamos de parar Un poco más adelante de Torna Dirección nordesa Y tenemos aquí Todo esto Y buscando el camping de Torna Vamos a ver si lo encontramos Y vamos dirección al camping de Bujaruelo Porque el de Torla no lo hemos encontrado Así que vamos de camino Y por aquí baja el río Un río cerrado Y buscando Tan sencillo Tan sencillo como hacer así Te juro Y volviéndome loco Ahí está El equipo informático Mi lado de la tienda Su lado de la tienda Toda mojada Una primera Y de ahí es de donde cogemos La luz Aquí viendo Una película Estamos en la tienda de campaña Luis Alfonso Que no la veo Sí, no se me verá No me enfocarás Por eso en los ojos Ahí está ¿Puedes bajar la luz, por favor? Y... Espérate que no me veo Yo te alumbro, yo te alumbro Ahí, a los ojos Corrón Mira Aquí Tiene una película Son las 10 y algo Eso es llover Qué bonito No me quiero Tiene uno Tiene uno Mucho Con Sходит Por eso Sí, no se me